Estamos con nuestro tercer y último invitado del día, él es Copi Corellano, ¿cómo estás? Es músico, es español, ¿cómo te vas vecino? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vosotros. Es muy curioso cómo lo conocí, me gustaría contarlo en una jornada de esas que hacemos para el Día del Niño, en este caso fue para el 25 de mayo, y bueno, conversamos algo de música, me dice, yo soy Copi, buscame, y cuando lo busqué de repente apareció ahí un ex héroe del silencio, un músico que cantó con muchísima gente y que es un desconocido acá en la ciudad, como es el álbum último, ¿no? Sí, sí, por eso le puse ese nombre. Me imaginé. Precisamente porque es como los contrarios, ¿no? Es el conocido desconocido, ¿no? ¿Cómo fue esto de, bueno, de lo que era tu carrera en España a venir acá a la Ciudad de La Plata? Y las cosas se dieron, no sé, yo llevaba 10 años con Bumburi, que es el cantante de Héroes en Solitario, y bueno, pues hubo un momento que Enrique, que no iba más allá, o sea, que ya había hecho todo lo que podía lograr con esa banda, ¿no? Con el huracán ambulante, que era el nombre que se nos puso, ¿no? Y decidió hacer un parón y entonces en ese parón yo me vine de vacaciones aquí a La Plata para que mis suegros conocieran a mi hijo Mauricio, que no lo conocían. Mira. Porque cuando nació Chabela en España yo me traje a mis suegros, me llevé a mis suegros a España y estuvieron acompañando a mi mujer, a su hija, en el parto y esas cosas, ¿no? Bueno, en el parto estuve yo. Pero bueno, estuvieron acompañando, estuvieron un mes ahí de vacaciones y fue muy bonito. Y ellos no conocían a Mauricio, entonces nos vinimos de vacaciones, pues para que conocieran a Mauricio y esas cosas. Y mi mujer de repente un día me dijo que no quería volver a España, que no se encontraba a gusto allí, que quería quedarse aquí. Y yo le dije, bueno, pues nos quedamos. ¿Cómo la conociste? ¿Ya acá o allá? Yo la conocí allá, acá. Yo la conocí en el 2000 en la gira de Pequeño Cabareta Ambulante. La conocí en el Roxy, Casales y Sarmientos, ahí en las vías del tren, en Palermo. Mira. Estuvimos tocando tres días y la conocí, creo que fue el último de la banda que la conocí. La conocí otra banda antes que yo. No, no. Sin, 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 entre comillas. Esa sería la banda. Ella no, sí, ella era fanática de Eros del Silencio. Mira vos. Y nunca había podido ver a Eros del Silencio en vivo. Y entonces, pues porque sus papás eran menor de edad y no la dejaban ir. Sí. Y en el 2000 dijo, ahora ya soy mayor de edad, tengo mi plata. Yo voy y voy y fue. Y por casualidades, causalidades de la vida para mí más bien, ¿no? Pues bueno, estuvo en el mismo hotel que estábamos hospedados los demás y saludó a Enrique y le invitaron al concierto y estuvo en el camerino los tres días. Mira. De hecho, conserva las entradas que ya había comprado las conserva, pero no las gastó. Porque le invitaron al concierto. Mira. Así es que se dieron una serie de cosas. Se tenía que dar, va. Sí. Sí, porque aquí estamos, si no nos estaríamos... Con los dos nenes. Y viviendo en la ciudad de La Plata. ¿Te gusta la ciudad? Hombre, es una ciudad muy bonita. Lo comentaba antes con Evelyn ahí. Es una ciudad muy bonita. Para vivir es una ciudad muy bonita. Pues es una ciudad que tiene de todo y que no le falta de casi nada, yo creo. Es una ciudad que estoy bastante de acuerdo con el señor entrevistado anterior, que ha crecido, pero para mí poco hacia arriba, no mucho, demasiado hacia arriba. Pero es una ciudad muy bonita, que por ahí ha habido falencias en la construcción actual de la ciudad, en los permisos arquitectónicos. Joder, hay lugares donde te da patadas a la vista de la ciudad. Y hay otros lugares que es muy bonito. Y no es coherente el desarrollo arquitectónico de la ciudad. Pero es una ciudad muy bonita para vivir. Es una ciudad muy parecida a mi ciudad, a Zaragoza, en España. Es una ciudad universitaria, eclesiástica, militar también. O sea, quiero decir que tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo, sí. Y es una ciudad, por ser universitaria, con mucha apertura, digamos, a lo que venga de fuera. Está muy bien. Háblame de tu último disco, así también empezamos a incursionar a la guitarra. Mi último disco está por salir. O sea, estoy preparándolo ahora. Ah, no me digas. De hecho, te estoy grabando ahora mismo las bases de una canción, o sea, las tengo que enviar a Enrique, porque va a hacer un dúo conmigo en una canción. Mira. Y él acaba de terminar su disco ahora el día 8, lo terminó su disco, y el día 1 se va a España de vacaciones y antes se la tengo que enviar para que me la cante y me la devuelva. Y pues estoy trabajando luego, que se va a llamar Pequeño Arsenal contra la maldad. Mira, muy bueno. Y sí, porque estamos casi en un momento en el que, estoy sin la guitarra, estamos en un momento en que hay que luchar un poco contra la maldad. Sí. Entonces mis canciones son como pequeñas cositas. Va a ser un disco así como muy íntimo, con canciones con estructuras muy sencillas, que no voy a dar muchas vueltas a las cosas, sino que va a ser pues estribillo, o no hay estribillo, o es toda una estrofa estribillada o cosas así. Va a ser un disco, pretende ser un disco muy sencillito, con una producción muy sencilla, sin muchos instrumentos ni muchas cosas. Hay alguna canción que por ahí pues tiene un violín, pero no va a haber orquesta, va a haber un violín, y a lo sumo hay una esta que voy a hacer con Enrique Amedias, que pues va a haber un mariachi, porque es una canción que escribí para mis gemelos, y que es una especie como de vals mexicano, es un vals arrancherado. ¿Y en qué momento se escribís, Copi? ¿Tenés un momento determinado o de repente estás en un lugar y te surge algo y lo escribís? Mira, tengo tres hijos, creo que la contestación se pregunta sola. La pregunta se contesta sola. Es muy difícil, es muy difícil encontrar momentos, porque es que además uno para escribir tiene que tener experiencias, ¿no? También, pues si no, ¿de qué hablas? Sí, tal cual. Si no, no hay riqueza, no hay profundidad en las cosas que dices, ¿no? O yo, por lo menos yo soy así, ¿no? O sea, yo soy muy apasionado y detrás de cada palabra hay muchas horas de sentimientos, ¿no? Entonces es complicado, es complicado porque, pues te puedo decir que yo hay veces, yo ahora llevo un par de días sin dormir. Ah, sí. Sin dormir apenas, mis hijos lo saben. Pues porque estoy por el día con ellos y por la noche tengo que trabajar. Tienes que trabajar, y sí. Y mi mujer va a la facultad y entonces yo tengo que hacerle el aguante que decís aquí y y pues tengo que estar con mis hijos. ¿Y hoy quién preparo la comida? Papá, ¿no? Ah, ¿y cocina rico? ¿Y el desayuno? Papá. Dale. ¿Y quién os llevo al cole? Papá. ¿Y quién los retiró? Que mi mujer también hace la labor. O sea, no quiero decir yo que esto lo hago yo solo, pero... Está buenísimo, igual que esté compartido. Que me toca, ¿no? Que me toca... Entonces es muy difícil encontrar momentos. Pero bueno, pues ahí van saliendo, sobre todo que cuando surge una idea, tengo... Me compré la mejor herramienta que pude encontrar, que es un teléfono iPhone. Ah, mira. Que yo lo utilizo como grabador, principalmente, y como teléfono. Pero que no tengo juegos. Tenía dos o tres para mis hijos y los quité porque si no... No, no podía ser. Lo saqué del teléfono para que no me lo agarraran porque... No te saque la última chance de componer. Claro, no. Es que encima me quita el espacio del teléfono. Claro. Pero te puedo decir que tengo como 400 ítems de grabaciones. Una puede tener tres minutos y otra puede tener 40 segundos. Pero tengo como 400 ítems, lo cual me vuelve ya medio loco. O sea, me pongo a buscar y no sé dónde coño está aquella idea que cante aquel día tal. El estribillo de... Porque un día se te ocurre una canción y no tienes estribillo. Y de repente un día estás ahí y se te ocurre el estribillo de esa canción. Y la grabas en otro lado. Y te aparecen con números. No te aparecen con nombres las canciones. No te aparecen ahí. Uno, del dos, del tres. ¿Sabes? Sí, tomo mate. ¿Tomabas mate antes? No, no. Me aficioné aquí con mis suoros. Tomo mate amargo. Todo el día. Y sí, nosotros tomamos mucho mate. ¿Cuánto sé que estás por acá, por la plata, Copi? Seis años. Seis años. ¿Y has estado haciendo discos o has estado medio tranquilo? Y ahí hice un disco, el primer disco lo hice aquí, ahí en Casa de Mis Suoros. También así, levantándome a las cuatro de la mañana o cosas así, a componer ahí en la habitación que teníamos libre. Y... Me sale mejor el mate a mí, ¿eh? Está medio frío el agua. Sí, está medio frío. Que... Se me perdí. Llevo seis años. Seis años aquí en La Plata. Estuviste de giras, me contabas. Sí, estuve de gira en México y en España. En el 2008, cuando presenté mi disco, Desconocido, el anterior disco. Y... Y bueno, y el disco se grabó con una banda de aquí, de La Plata, con Jorge Godó y Martín Andrada, Ariel Bruno y el Facundo Germán y Rodrigo, que son una gente muy maja que conocí a través de... Pues era una banda tributo a Eros del Silencio. Y mi mujer me llevó a verlos y dije, uy, tú sabes lo que puede ser eso. Y bueno, y fue por lo que pasó, pues pasó lo que pasó. ¿Te gustaron? ¿Sonaban bien o no? Sí, sí, sonaban bien. Y me dice amigo de ellos, si tocaban bien. Y a partir de eso, pues bueno, con dos de esa banda, con dos de ellos yo monté la banda, me trajeron a los otros músicos y me los llevé a España. Estuvieron en España. De los cinco, cuatro de ellos estuvieron. El suelo del pibe para esos chicos. Pero ¿qué te parece? Fue a ver los Eros del Silencio. ¿Se los llevó o no? Increíble. Estuvieron tocando con una de las personas que te admirás. Sí, estuvieron tocando además en lugares en España impresionantes. Bueno, estás con la guitarra, así que te escuchamos, Copi. Sí, porque me lo pediste sinconadamente. ¿Qué nos vas a cantar? Tráete instrumentos. Me llevan 15 instrumentos. Y bueno, pues me traigo una guitarra rica. Dale, a ver. ¿Quieres que toque algo directamente? Sí, sí. ¿Qué nos vas a cantar? Cambié las cosas ayer y está. Hay que chequear. Habéis empezado con esta canción, que es como un símbolo de mi disco anterior. que es la reina de Diagonal 73, ¿no? Que está casentada. Que es como que se presta. Que es una canción que... Sí, es una canción que habla en sí de lo que me preguntabais, ¿no? ¿Cómo coño estoy aquí yo? Pues es una canción que dice Caminos que llevan un destino inesperado y sorprendente, ¿no? Es que saqué un arreglo nuevo y no me acuerdo. Caminos que llevan a un destino Inesperado y sorprendente Caminos que cruzan Otros caminos Destinos en la soledad Pasiones de la soledad Pasiones de uno mismo Finales de película de Hitchcock Parapapapapa 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 Parapapapa Parapapapa Viviendo en la ciudad de las diagonales y los tilos Miradas perdidas Ojos cansados Buscando en el olvido Buscando Miradas que olvidan lo que miraban Visiones de un destino Intentando agarrar el tiempo Guiones de Buñuel Parapapapapa Parapapapa Parapapapapa Parapapapapa Viviendo en la ciudad de las diagonales y los tilos Viviendo en la ciudad de las diagonales y los tilos En la ciudad de las diagonales y los tilos Porque es que la reina viviendo No he cantado el final original de la canción Que es viviendo pasar a la reina de Diagonal 73 Ese es el final Pues es que yo escribí esta canción ahí en Diagonal 73 En la mercería, hablaba con el operador hace un rato Que me había visto en la panadería Y le digo, claro, es que vivo ahí al lado, joder Y yo escribí la canción ahí, en la puerta Mi hija era chiquitita y todo el mundo le hacía carantoña Y arrumacos y decía, ay, qué linda Y yo pues eso, viviendo en la ciudad de las diagonales Y viendo pasar a la reina de Diagonal 73 Que para mí es mi hija, obviamente Y aparte diste a conocer la Diagonal en unos cuantos lugares Pues sí, sí, claro Eso está bueno En México Y también hago una versión de Cacho Castaña que me encanta Que por cierto, además lo conozco personalmente Es un placer Porque soy muy fanático de Roberto Goyeneche Y del polaco Y hay una canción que yo la conocí a través de estos chicos Que tocaron, de mis amigos Que tocaron conmigo en el disco De aquí de La Plata Me hicieron conocer esta canción que es Garganta con arena Que me encanta, ¿no? ¿Y nos podríamos ir con Garganta con arena? ¿No? ¿Querés que te apague el aire? No, no, no tengo problema Joder, no la hago nunca con la guitarra O sea, es que la hago con el piano Pero bueno, vamos a hacer algo A ver si sale algo Tengo que buscar en la cabeza Como la toco en el piano Para tocar en la guitarra Claro Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cantame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Y tu voz Que al tango le emociona Poniendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz Con duendes y fantasmas Respira con el asma De aquel viejo Bandoneón Y canta Y canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que Malena no cantó Canta Que Juárez Te condena A lastimar tu pena Con su blanco Bandoneón Y canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que te oílo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó Cantor De un tango algo insolente Hiciste que a la gente Le duela tu dolor Cantor De un tango equilibrista Más que cantor Artista Artista con vicios De cantor Ya ves A mí Y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo Una canción Y canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que Malena No cantó Canta Que Juárez Te condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bandoneón Canta La gente Está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Canta Que Troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejo Bravo Muchísimas gracias Soy pianista No guitarrista Entonces Nunca la toco con la guitarra Pero bueno Hemos hecho La letra Garganta con arena Haciendo equilibrio Con visos de cantor La verdad que estuvo muy bueno Si es muy bonita Linda la letra Es muy bonita Tu interpretación igual A mi me gusta mucho La siento mucho Y de hecho De hecho es una de las canciones favoritas Por ejemplo en México Cuando voy a tocar a México Es una de las canciones Que la gente le encanta Y claro yo con el piano Pues me sale bastante mejor Y debe ser muy significativa Para los músicos Pero para mi es O sea yo La puedo cantar Sin nada Te la puedo cantar a pelo No tengo ningún problema O sea no necesito Ni la guitarra siquiera Para cantarla Pero Es una canción muy bonita Especialmente bonita Hoy ha sido un placer La verdad que si Son las 6 de la tarde Ya están los chicos De viaje con la radio Que vienen ahora Fue un placer La verdad hacer este programa Con Darío Volonté Con Copico de Llano Con Roberto Abrodos Y te tenemos a la vuelta Así que Claro que sí Es un placer Podés estar acá Cualquier jueves que quieras Lo mismo los nenes Ya los convocamos Para las vacaciones de invierno Que el programa Lo hacen ellos Así que van a aprender Un poco de radio Muchísimas gracias Nos vemos entonces El próximo jueves Por acá Por Keops Belín Díaz Marcos Cardoso Daniel de la Yo Chabela ¿No? Y él Mauricio Y Mauricio Le mandamos un saludo Alberto Blesea Al tibu Santiago Ramos Y Agustín Genen Que hoy no pudieron estar con nosotros Mi nombre es Inés Busquets Gracias Copico Orellano Una vez más Por haber estado en la radio Gracias a ustedes Gracias por ver el video